El análisis de Jimis Núñez Se mantiene el dicho que Escoba Nueva barre bien y eso parece ser la constante cuando hay estos procesos deportivos de cambio de entrenador Ganó el Junior, cambió de técnico, lo asumió Comezaña en propiedad y el Junior sacó su resultado y tiene tranquilos a sus hinchas También ganó el Valladupar, sacaron a David Pinillos, encargaron a Wilberto Pana y el equipo en calidad de visitante, con un hombre menos ante un buen equipo en una cancha grande como el Metropolitano, como es el Barranquilla que juega bien, que toca bien la pelota, logró traer un resultado importante a la ciudad de Valladupar Técnicos nuevos que están dando resultados en su primera fecha Esperemos que las cosas sigan así, que sigan en ascenso y que sigan demostrando que los jugadores en la cancha, si aplican bien el libreto van a sacar los resultados El Valladupar el próximo miércoles aquí tiene una nueva cita ante el Real Santander en otra lucha importante, ante ellos mismos, ante el torneo, ante su rival y ante la afición Así lo pienso, así lo digo